Los diputados de Rusia ratificaron un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. El texto fue firmado el 19 de junio durante una inusual visita del presidente Putin a Pyongyang, una muestra del acelerado acercamiento entre ambos países. El jueves fue aprobado por unanimidad por la Cámara Baja del Parlamento y será enviado a la Cámara Alta, que lo examinará en noviembre antes de su envío al mandatario para su ratificación. Uno de los artículos del tratado prevé la asistencia militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. El ejército ucraniano controla cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso desde su ofensiva sorpresa lanzada a inicios de agosto en la región de Kursk. En tanto, las tropas rusas continúan su avance en el este de Ucrania. Las potencias occidentales afirman tener pruebas del envío de miles de soldados norcoreanos a Rusia. El presidente de Corea del Sur, Jun Suk-yol, advirtió el jueves que su país no se quedaría de brazos cruzados y aseguró que estudiará con más flexibilidad que antes la posibilidad de suministrar armas a Ucrania. El régimen de Kim Jong-un niega estar suministrando fuerzas a Rusia para su ofensiva en Ucrania y Moscú no confirmó la presencia de soldados norcoreanos en su territorio. Ucrania y Moscú no confirmó la presencia de soldados norcoreanos en su territorio. Ucrania y Moscú no confirmó la presencia de soldados norcoreanos en su territorio.